hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de 182 el colección luego de haber terminado con 181 verdad vamos a continuar con no sé si en la secuela o precuela estoy confundido no me ha informado bien del juego pero es la segunda entrega de 182 parece ser que estamos en mismo lugar el resto no sé si volveremos a ese lugar no sé nada muy bien de la historia ya que no me es por ya doy nada perfectamente lo he hecho pero no pero bueno la cosa es que hace poco también el con 181 y decidirlo de inmediatamente jugar 2 la verdad uno me encantó un juego muy entretenido me encantó 18 es probable que la saga completa me llega a gustar ahora entiendo por qué mucha gente la han valorado bastante vídeo shot en la época que ha salido verdad y hasta el día de hoy he hablado además donde mucha gente si ustedes vieron la 1 había dicho de que había descargado en la plus el mes de febrero de 2020 gratis verdad no lo había no lo había tenido tuve a punto de comprármelo en una época donde bueno un tiempo mejor dicho donde hasta una oferta hasta buena oferta porque vienen tres juegos creo que está a menos de 10 dólares no me recuerdo bien pero llegaron los momentos que iré a comprármelo pero al final nunca me lo compré y bueno valió la pena la espera que llegó en la plus llegó gratis y bueno ya que estamos así que bien gente vamos a jugar 182 vamos a ver si es una continuación la precuela no sé y veremos qué es lo que pasa con el 2 esperemos que sea mejor y 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 ¡Gracias! 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 Elijo una dificultad media ¿Ya has jugado a otros juegos de acción en primera persona? Por supuesto, soy todo un veterano Pero no es los juegos de acción en primera persona Difícil, ya has jugado a muchos juegos de acción en primera persona Vamos en media ¡Sprister! El término empleado para referirse al habitante del resto Cuyo sucesivo de plasmido le ha destrozado la mente Vale, sí, realmente, por cierto, el tema de Splister Cualquiera se puede transformar uno de ellos Una vez que consume tanto Adam O sea, plasmido, perdón De tanto consumirlo, pues pierde el control totalmente Vamos a ver qué pasa Mira, papi ¡Eres tú! ¡Vamos a jugar, papi! ¡Vamos a jugar, papi! ¡Vamos a jugar, papi! ¡Pues ángeles, papi! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡A mí! ¡En nada! ¡Ven con vosotros, mía! ¿Quieres, chicarón? ¡Cuanto más grandes! ¡Sal de aquí, monstruo! Aquí estamos. Ahora está a salvo. No, no es tu hija. ¿Entendido? Se llama Eleanor y es mía. Ahora, arrodíllate. Quítate el casco. Ahora, coge la pistola. Apúntate a la cabeza. ¡A la cabeza! ¡No dispara! ¡A mí! Hola, hola, ¿me oyes? Tú, tu señal es muy débil. Y empezamos, como vi, Daddy. En la casa del revés, el sótano arrima y el ático abajo. En la casa del revés, risas tristes y alegres llantos. En la casa del revés, hallado perdido y perdido hallado. Ok, somos Big Daddy. Parece que mismo que hemos visto la escena. Lo dudo un poco de eso porque se dispara. Ya que hay una habilidad de controlar a los Big Daddy. ¿Verdad? Se vuelve como tu aliado. Ya, definitivamente este juego es una secuela. Han pasado 10 años, como decía ahí. Pero desde el principio que mostraba la escena, estaba en 1958. ¿Verdad? En esa época, no sé qué me. Ponte tú que en principio de año, estaban todas en orden aquí, Rastus. Pero a mediados de año, ocurre todo este desastre que conocen. ¿Verdad? Y bueno, en BioShot 1, estaba en 1960, ¿verdad? Dos años. Y esos dos años que he estado aquí, totalmente descontrolado este lugar. Y bueno, después de BioShot 1, pasó todo lo que pasó. Aquí ya han pasado 10 años, sorpresivamente. Que por cierto, ya que en delante no... Sonido, volumen, jugabilidad. Voy a ponerle subtítulos. Subtítulos gráficos, flechas, brillo. Vamos a aplicarle. Ahora sí. Ya. Ok. Bueno. Y eso. Esa mujer misteriosa, creo que es la misma del 1, creo. Estoy confundido, ¿verdad? Pero la cosa es que estamos de Rastus. De vuelta acá. Yo creo que es la única ciudad bajo el mar. El Atlantir. No creo que haya otra. Otra así en otro lugar del mundo. En este universo de BioShot. ¿Verdad? Imagino que serán los mismos botones que por cierto, hace unos días. Nomás que terminé de jugar. Espera. El... El 1. Ok. Fotos. De gente perdida, me imagino. Los Priestess. Al final no entendí muy bien. Si... Ellos... Ya vivían aquí en Rastus. O venían de afuera, por decirlo así. Venían a otro lugar para destruir este lugar. Nunca entendí eso. Ok. Verdad, para destruir Cora que bloquea la puerta. No, 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 no. ¿Quién era ese? No sé Vita Chamber No se hicieron más recorrer el mismo lugar que el uno Ya que el resto es prácticamente una ciudad enorme O sea, no recorrimos todo el lugar No teníamos como esa libertad de recorrer donde queríamos Atención, alto voltaje, generador de sala de piscina Te oigo Aquí no podemos lootear nada por el estilo Solamente No tiene armas Sí, el único Perforadora Usa botequina ahora Usa jeringa de vent ahora Vale He perdido tantos que ya ni los cuento Ven a por la doctora Nuestra primera víctima Rata de Luio Mastiquín dólares Busca código Busca código No sé qué Debería que podemos ver los objetivos Pero Estos son los máximos Ahora aquí está el mapa Busca modo de salir de aquí Vale Plasmidos Esplasmidos Esplasmidos Fue que provocó todo esto Mira, ahí está la mujer Lan, te observa Dirige la terapia no sé cuánto Dolores O sea, lo otro también Que no Tenía como esa duda De que si la vida Día eran siempre hombres O eran máquinas Pero aquí También hay que crear Lo que son hombres Unidad de metafosis Oh Pesados de ver Ah, aquí hay más Excelente Toma ahí Mientras más mejor Mientras más mejor No me alcanza Esto Bueno, voy a ponerle esto Para que entienda Para qué sirve esto No hay corriente En la habitación De la piscina Así que no hay forma De abrir la puerta Esta otra cosa Ah Busca plasmido Electrorayos El área de terapia De plasmido Para establecer La energía Vale Acustas pistas Información Adjetivo No tiene que recuerda Tu propia muerte Pero ahora Vuelve a estar vivo Por algún motivo Está departado En una zona Desconocida Rastro Y aparece Que ha pasado Mucho tiempo Explora alrededor A ver si encuentra Una salida Diez años Padre De la recolectora Electrorayos Dadi estuvo durmiendo Mucho tiempo Y Elianor Y Elianor Te ha echado De menos Encuéntrala Y te sentirás Mejor ¡Papi! 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 An59 Lanza Arroyo Electricidad Electricidad con tu mano Vale Déjenme Va bien ¿Qué es esto? Vamos a electroreír directamente sobre Ten y estado el próximo electroreír Ahora puedes lanzar el ámpago con tus propias manos Tendrás que reactivar el general ¿De qué me parece eso? Anuncio de Rejuvena Fumar No, quita vida No fumen porque quita vida Anuncio de chicle Normal que se ha dicho 10 años Aún no entiendo por qué mucho tiempo he dormido Bueno, dormido o muerto, no sé Soy muy observador, perdón Anuncio reduce peso Vamos acá Acá La ciudad de Restut Los dueños Gente que administraba y todo eso Los jefes Como se llaman Querían que toda la gente fuera perfecto Y qué decir Los alemanes también estuvieron acá Vale Esto ya se sabía Ok Atrapó a la niña Son dos Sí Sí Por lo que veo Muy bien Agua me darán dólares Venga Y venda Vale Solamente cinco Muy bien Muy bien Es Tenenbaum Sé quién eres Y necesito tu ayuda Desesperadamente Por favor Reúnete conmigo En la estación del Expreso Atlántico Vale Voy a Tenenbaum Vamos por ella Entonces Mira Dumbi Daddy ¿Cómo no está arreglando esto? O No sé Vaya Pero voy a gastarlo a propósito Para que me lleve Uno acá Vale Excelente Qué manera De empezar Así A mi hija A mi hija Elianor Muy pronto nacerás Y Raptor Será tu hogar Se te criará Como a mí Para hacer prosperar El bien común Mediante la psiquiatría social El potencial de esta ciudad Es incalculable Elianor Pero nuestras creencias Son mal recibidas La vida será difícil Pero la revolución Es siempre cara Si tenemos paciencia Con ella Raptor Vendrá a nosotros Lo otro Me acordé que Brian Era el dueño Era el dueño De Raptor Pero una vez Que lo matamos El otro Que lo estaban Utilizando También quería Ser dueño De Raptor Yo era Sofía Esta es Sofía La Quiere ser dueño De Raptor Hay mucho Potencia Pero ¿De qué? ¿Qué potencia Tendrá? Sé que es algo Fisticio Este juego Pero Imagina si esto Esto fuera La vida real ¿Qué potencial Tendrá? Porque Mucha gente Lo quiera Lo quieren Vamos Eso sí Me acuerdo Soy la doctora Sofía Lam Con un mensaje Para el pueblo Recordad No estáis solos No me consideréis Vuestra líder Sino la madre De la familia De Raptor Anuncio de atracción Ryan Viaje a la superficie Anuncio plasmido Incineración Sé que tal Los plasmido Y todo eso Lo ever Y toda esa onda Pero ¿Por qué? Está tan visión He vuelto a Raptor Después de tantos años Las pequeñas Que rescaté Han crecido Y ya no me recuerdan Después De lo que les hice Fue un placer Que me olvidaran Pero ahora Las niñas Se desvanecen Junto al mar Por todo el mundo Secuestradas Y he vuelto Con miedo De lo que sé Alguien está creando Nuevas pequeñas Continuando mi trabajo Mis pecados Debo detenerlo Aunque muera En el intento No hay más ché Dólares Este tipo Que también ha rescatado A las niñas También Aquí pusieron Más niños Vale De marchadora Vamos a probarlo Como una especie De golpe Me extraña el arma Vale Acá hay en 12 La notología La solución Al dolor Anuncio De botiquín Botiquín Seministros Han conseguido Botiquín Primero de los cielos Cuando esté herido Pulsa la flecha Y se cambia El otro Era con el círculo Si no me equivoco Está sin fuerza Responte Con M Ok Ok Hey Tran Vestíbulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Se escapó Está vacío, tengo que usar lata Habla la doctora Sofía Lam con un mensaje para el pueblo Recordad La Big Sister os vigila Robar a Lam es robarle a la familia de Ramón Todo, vuestra familia ¿Qué tengo que conseguir para recuperar? Recuperar Tengo que usar Usare esto La Perforadora Perforadora No me sale la palabra Aquí no tengo nada de munición Nada ¿Con qué lo recupero? ¡Oh, excelente! Demache Perfecto Aquí tenemos 18 Le hicimos bastante daño Así que Me imagino que para la otra que lo enfrentemos Lo mato La niña Vale, se fue por acá, ¿verdad? Sale en banquete Demente Demente Boticín Te veo Te veo Y aquí está ¿Estás jugando conmigo? Salam 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 Vale, soy Beat Daddy, así que acá no me harán nada, de hecho. Vamos. Con este traje ni el océano podrá hacerte daño. Eso está bien. Pero en Raptur parecen muchos grandes hombres. Solo no durarás mucho. Aún puedes llegar a la estación del tren. Ve a verme allí. Primera vez que salimos en Raptur, así. Esto es épico. ¡Gracias! ¡Gracias! A pesar de que han pasado 10 años, aún sigo la Springsteel, y los Big Daddy, y obviamente la Sofía ahí, ehh... Secuestró Mania, no sé a dónde, y tiene a lo Adam, ¿verdad? Su cuerpo. Tenía que irle que aún se vieren por eso. Big Daddy obviamente que protege a la niña, mientras que... Eh... Esta Springsteel... Quiere matar a Big Daddy para... Para conseguir más Adam. Es como... Básicamente una droga. Que... Que quieren... Consumir más Springsteel. O sea... No, los Praspidos, perdón. O Adam también. Las dos cosas. Las dos cosas se consumen. Eh, la canción de fondo, por cierto. Bien hecho. Muy bien hecho. Mira, un barco antiguo. ¿Saben si el hombre de la vida real pretende construir una ciudad en medio de abajo del mar? No estoy de acuerdo, la verdad. Porque destruiría toda la naturaleza. Imagínate, acá por fuera contaminamos bastante. Imagínate, bajo el agua, construyendo ciudad. Sería... Sería... El doble, triple de peor. Porque si se contamina el agua... Una cosa se puede... Se puede... Complicar bastante la vida humana. Una contaminación y toda esa mierda. Petróleo también que contamina. Y todo lo demás. Porque acá necesita... Energía, petróleo... Para que la ciudad viva. Y la gente que vive ahí bajo el agua... Tenga una vida... Normal. Como por fuera, ¿verdad? ¿Y este hueso es de ser una ballena? Sí. Imagino que sí. Puede ser que la energía no contamine. Sí, la verdad, no sé. No sé, me importa en eso. Soy ignorante, perdón por eso, pero... Wow. No sé, me importa en eso. No sé, me importa en eso. Se ve espectacular. Atrante. Ahí está. Desapareció. Ese ruido. Aquí. Control de la esclusión. Espreso atlántico. Puedes guardar la partida del menú de pausa. Que gran comienzo, ¿eh? Pero si comparamos con el luna, el luna comienza mucho mejor, yo diría. Anime persona a la esclusión. ¿Qué pasa? Ya... Cada uno... Opina lo que quiera. Vamos a apretar la X. Guardando contenido. Por favor no apague el sistema. Me te se está guardando. dando señor delta aquí estás como dijeron las niñas sube a la taquilla y te ofreceré lo que sé de ti lo que sabe de mí interesante llega hasta brígid de nuevo ok gente 36 minutos me parece perfecto dejar esto hasta acá parte muy muy bien muy curioso que partamos aquí como vidad y no sé si de aquí hasta el final estaremos con él no lo sé el tiempo lo dirá pero vidad y más que un robot que quería de un principio que era como una máquina es básicamente un hombre un hombre con con este con este blindado que tiene y todo eso y bueno nada más que decir que estás cantando el comienzo 60 fps muy bien hecho remaster no he visto la versión original por cierto como he dicho desde el principio no he despoleado nada de nada y bueno veremos qué va a pasar a continuación like suscríbete si eres nuevo activa la campanita si no lo has hecho y nada nos veremos en la siguiente parte parte de dios shot 2 chau a todos